Quiero tomar para olvidarme de tus besos con alcohol Quiero llorar hasta que mi alma ya no pueda por el llanto Es algo que ya no aguanto, seguir atado a tus encantos que no se como explicar Porque te amo, de tu amor estoy atado y de tus besos que no he podido olvidar Quiero cantar una canción de amor De esas que cantan los borrachos de cantina Quiero gritar a pecho abierto y comprobar que así se olvida Por un momento tus besos, tus caricias Quiero cantar una canción de amor Para arrancar de sentimiento tus mentiras Pero no puedo imaginarme, me lastima Aunque confieso que tu amor es algo incierto A una difícil situación Porque eres en mi vida un amante de ocasión Y ahora si me pegó hasta el alma chiquitita Quiero cantar una canción de amor De esas que cantan los borrachos de cantina Quiero gritar a pecho abierto y comprobar que así se olvida Por un momento tus besos, tus caricias Quiero cantar una canción de amor Para arrancar de sentimiento tus mentiras Pero no puedo imaginarme, me lastima Aunque confieso que tu amor es algo incierto A una difícil situación Porque eres en mi vida un amante de ocasión Y en mi vida un amante de ocasión No puedo imaginarme, me lastima Y en mi vida un amante de ocasión Gracias.